Nuestra percepción del mundo que nos rodea está restringida a una estrecha franja de vibraciones, y nuestro cuerpo, actuando como un intrincado receptor, traduce los estímulos del entorno a través de nuestros sentidos dentro de este rango limitado de frecuencias. No obstante, al abrirnos a otras dimensiones vibratorias, nos adentramos en un vasto océano de posibilidades más allá de los confines de la realidad ordinaria, expandiendo así nuestro conocimiento y comprensión del universo que habitamos. El constante bombardeo de información distorsionada plantea una pregunta inevitable. ¿En quién confiar cuando la mayoría de lo que recibimos está moldeado para manipular a las masas? Este interrogante parece carecer de una respuesta definitiva y clara. Simplemente declarar que no se puede confiar en nada ni en nadie no es suficiente sin ofrecer una alternativa viable. Incluso cada maestro o guía que podamos seguir tiene su propia influencia y sesgo. Sin embargo, si aceptamos que la información independiente tiende a ser más confiable, lo más sensato sería recopilar múltiples referencias que enriquezcan nuestra percepción interna de manera positiva, evitando comprometernos exclusivamente con una sola vía. Nos abrimos a un panorama más amplio de conocimiento, evitando así perder perspectivas valiosas. El único compromiso verdaderamente significativo es el que tenemos con nosotros mismos, ya que somos los únicos responsables de nuestras acciones y decisiones. A pesar de creer que tenemos una comprensión útil y funcional de la verdad, cada individuo desempeña un papel único e irreemplazable en el mundo, independientemente de nuestras percepciones. Dado que existen tantos senderos como almas, cada uno de nosotros debe buscar en lo más profundo de nuestro ser, utilizando las herramientas que mejor se ajusten a nuestra naturaleza, para desvelar ese conocimiento interno que no se encuentra en ningún otro lugar, ni siquiera en la fuente más honesta. La introspección se revela como una herramienta fundamental en este proceso de discernimiento y autoconocimiento. La lucha que enfrentamos no es una contienda intelectual en la que uno tenga acceso completo a toda la historia. Somos cada uno de nosotros como fragmentos individuales o fractales de una totalidad, contribuyendo en una suma que no sigue necesariamente una línea recta, pero que, en conjunto, posee la fuerza y el conocimiento suficiente para desafiar los obstáculos que se presentan en el camino del ser humano. Es la suma de estos elementos individuales lo que cuenta. Podemos avanzar sin caer en el error de juzgar a los demás por sus creencias o pensamientos, ya que cada individuo tiene su propia contribución que hacer, la cual no puede ser reemplazada por la nuestra. Imponernos una única perspectiva o solución para abordar los desafíos que enfrentamos no solo nos debilitará, pues el enemigo está dispuesto a emplear cualquier medio en su contra sin discriminación alguna. Es crucial comprender que tu responsabilidad radica únicamente en tu parte, pero también debes confiar en que cada individuo cumplirá con la suya. No te desanimes cuando sientas que todo está fuera de control y la gente no parece escuchar. El desaliento es una ilusión, ya que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto infinitamente significativo. No se trata de convencer a los demás, sino de reconocer que cada uno tiene un papel que desempeñar. Esta lucha no se reduce a una batalla de inteligencia entre los que se consideran más astutos y los que se consideran menos. Sin embargo, caído en esta creencia, estamos más perdidos de lo que pensábamos. Si el razonamiento y la capacidad de comprensión son herramientas a nuestro alcance, debemos usarla como tales, pero sin aferrarnos a ellas como la única solución posible. La práctica de la visualización interna es un ejercicio fundamental para acceder a nuestra propia fuente de información. Apartándonos del constante bombardeo de ruidos y distracciones que nos rodean diariamente, es crucial reservar un momento diario para la introspección, asegurándonos de que todo lo que descubramos en nuestro viaje hacia adentro sea genuino y no esté contaminado por influencias externas. Aunque este proceso puede resultar desafiante debido a la constante presencia de interferencias, es esencial reservar este tiempo para nosotros mismos. Este ejercicio no se trata de una práctica puntual, sino de un hábito continuo de visualización interna y discernimiento gradual entre lo que nos pertenece y lo que es una influencia externa. No se trata de meditación, oración o cualquier otro método que implique recibir información de fuentes externas, sino más bien de conectar con nuestra propia esencia. Para comenzar, es importante buscar un entorno tranquilo y cómodo, manteniendo la conciencia y evitando caer en un estado de somnolencia. Visualízate a ti mismo desde una perspectiva externa, observándote desde todos los ángulos posibles. A medida que practiques, notarás que surgen distracciones en formas de pensamientos e imágenes que intentan apartarte de tu estado de concentración. Sin embargo, es esencial mantener el enfoque en ti mismo y en tu visualización interna. Imagina una chispa que surge desde lo más profundo de tu ser, comenzando como algo pequeño en el centro de tu pecho. Permanece en ese momento el tiempo que necesites, dejando de lado cualquier distracción que pueda surgir. Con el tiempo, podrás controlar la expansión de esa chispa, convirtiéndola en una barrera protectora que te aísle del ruido y las interferencias externas. Recuerda que estás en control de esta experiencia, no estás pidiendo ayuda a ninguna entidad externa. La visualización te permite declarar tu propio dominio sobre tu espacio interior, eliminando cualquier interferencia que intente perturbar tu paz mental. Si encuentras dificultades al principio, sé paciente contigo mismo, ya que cada persona experimente este proceso de manera única. Y lo importante es que te mantengas en el centro de la práctica, explorando cómo sintonizar con frecuencias más amplias que amplíen tu percepción ordinaria de la realidad. La clave para sintonizar con la frecuencia adecuada reside en apartarnos de los ruidos externos que intentan perturbar nuestra conexión interna. Estos ruidos actúan como interferencias que buscan penetrar la barrera protectora que hemos creado, impidiendo así que nos sincronicemos o nos sintonicemos con lo que podríamos llamar la frecuencia del todo o frecuencia primordial, nuestra propia frecuencia auténtica, libre de contaminación e interferencias. Esta frecuencia puede ser llamada del todo primordial, porque como parte integrante del universo, también somos una expresión y parte de esa fuente universal que abarca todas las frecuencias presentes en la naturaleza. Como segmentos o fractales de esa totalidad, esta esencia también reside en nuestro ser. No se trata simplemente de establecer una conexión o canalización, sino más bien de comprender que nuestro cuerpo funciona como un dispositivo receptor, capaz de captar las frecuencias que nos rodean. A través de estas frecuencias, recibimos información que conforma no solo nuestra realidad, sino todas las realidades que escapan a la percepción de nuestros cinco sentidos. Si nuestro cuerpo es un dispositivo, el alma sería nuestro receptor wifi, sintonizando con estas frecuencias sutiles del universo. Para discernir si estamos sintonizados con la frecuencia correcta, debemos visualizarla como propia y purificada. A partir de aquí, podemos explorar todo tipo de imágenes, sensaciones y contenidos que quizás ni siquiera habíamos considerado en un estado de conciencia ordinaria. Podemos representar esta información visualmente de diversas formas, como una biblioteca, pantallas de computadora, libros o televisores, eligiendo lo que nos resulte más cómodo y nos ayude a profundizar en nuestra conexión interior. Es crucial tener en cuenta algunas precauciones mientras navegamos entre frecuencias. Al realizar este ejercicio, estamos adentrándonos en un campo abierto donde también hay otras entidades observando. No todas estas entidades tienen intenciones positivas, por lo que es importante estar alerta y tomar precauciones para evitar la parasitación de nuestra energía. Aunque estamos explorando un estado de conciencia diferente, es crucial mantenernos despiertos y alerta. La claridad mental es fundamental para discernir la naturaleza y procedencia de la información que encontramos en nuestro interior. Visualizar una biblioteca donde cada libro contiene la respuesta a nuestras preguntas puede ser útil. Al darle la vuelta a la tapa de cada libro con el título de nuestra pregunta, podemos acceder a la información de manera más clara y organizada. Inténtelo. Es importante no solo prestar atención al formato en el que recibimos la información, sino también cuestionar su origen y autenticidad. Mantenernos protegidos en todo momento y ser conscientes de la posibilidad de encontrar sorpresas o trampas en el camino. Antes de interactuar con cualquier información que encontremos, es recomendable encapsular para protegernos de posibles sorpresas o engaños que puedan surgir. Durante el ejercicio, es probable que enfrentemos interferencias en forma de pensamientos que intenten distraernos. Es importante mantener la calma y la paciencia, recordando que este proceso requiere práctica y que podemos avanzar por nosotros mismos sin depender de terceros. Al seguir estas precauciones y mantenernos alerta, podemos explorar nuestro interior de manera segura y consciente, aprovechando al máximo las oportunidades de aprendizaje y crecimiento que nos ofrece este ejercicio de introspección. Es fundamental tener en cuenta la posibilidad de interferencias y puertas traseras en toda la información que recibimos, ya que esto nos permite afinar nuestra percepción y discernir entre lo auténtico y lo manipulado. Cada dato, imagen, sensación o emoción puede tener acceso a una o más puertas traseras, por lo que es crucial cuestionar cómo esta información podría ser utilizada tanto a nuestro favor como a nuestra contra. Mantener un espíritu crítico en todo momento nos ayuda a no ser intimidados por lo que experimentamos. Aunque la dualidad presente en esta realidad puede parecer limitante, también puede servir como una herramienta para detectar las potenciales consecuencias de nuestras acciones. Como ajustando una radio antigua, este ejercicio de exploración requiere paciencia y perseverancia para encontrar la frecuencia correcta en medio del ruido e interferencia que encontramos entre canal y canal. Es esencial recordar que no estamos solos en este viaje de exploración interior. Además de resonar con cierta información, también encontraremos distracciones e intrusiones que nos recuerden que otros también están navegando por estas frecuencias. Sin embargo, al mantenernos conscientes de nuestra capacidad para dirigir la situación y de la efectividad de la protección que hemos creado, podemos permanecer en control en todo momento. Aunque al principio puede resultar desafiante, alejarnos de la pasividad en el consumo de información nos permite experimentar de una forma más auténtica de introspección. Esta práctica nos ofrece la oportunidad de explorar nuestro propio ser sin depender de maestros, guías u otras fuentes que podrían estar contaminadas por interferencias externas. En un mundo saturado de frecuencias contaminadas que condicionan nuestra percepción, explorar nuestro interior se convierte en un acto de resistencia y autenticidad. ¿Por qué no dirigir nuestra atención al único lugar donde no nos invitan a mirar?